Yo me voy a sentar. Si, me voy a sentar. Si, porque un poquito de atraso, los estabas en la casa. Si, pero usted sabe como he andado yo. Yo he andado decepcionado. No, mi amor, si, porque yo te amo. Y yo no se va a ir, pues. Es que yo no me había ido, mi amor, y no le estoy diciendo que por donde la prima andaba. Y usted que me ha dicho eso, pues, o por que andas yendo a hacer esas ideas? No, mi David me dijo que usted le ha dicho que ya no me quería y que si vete la casa y agarra una ropa y después. ¿David le dijo eso? Si, pero... Que bichito le dijo. Pero es de veras, de veras. Yo no he dicho que ya no lo quería y que me vete la cajera. En ningún momento le dije eso. Gracias a Dios. Ese David ya lo inventó. Es que el bichito es el puro, cachorro. El bichito es labioso y medio, mentiroso, boludo. No, no, pero ya... Usted sabe que me lo quiero mucho, mi churrito. De Santo Domingo. Si. De Santo Domingo. Ay, mi bombón de colombino. Y después, ya no voy a tomar ya. Ya no, ya no lo quiero. No, ya no. Ya no. Venga, aparele. Tomo, esto lo voy a... No lo voy a estar tomando. Este Juan yo no se que hace. No, si, yo voy a aventar esto. Voy y yo voy a tomar. Si. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va, pues? ¿Para tirar esto? ¿Cómo que va a ir a tirar eso? Si nos ha costado 25 bigotes. ¿Y cómo va a ir a aventar eso? Yo no. No moleste. Si no usted no va a tomar, yo le voy a entrar. Oye. Yo le voy a entrar. Dicen virulote. ¿Pero usted no vaya a tomar? Yo le voy a tomar. No, Juan. Él ya no. No. Es que a él no va a tomar, va. Es que a él no le gusta, pa. No. Es que a él no le gusta, pa. No, a él no le gusta. No, a él no le gusta. No, a él no le gusta. No, a él no. Y así le hace bueno. ¿Ah? ¿Qué le pasa? No. Pues entonces. Está bueno. Yo me voy a echar mi, mi traguito. Sírvanlo, porque yo no sé cómo se hacer. Ahorita le voy a enseñar. Tienen. Sí, a su pequeña. Él le ha prestado otra con la de él no puede tomar. La de boca como que es de mojarra. Y pequeña va a ser. Puro coquito. Juan, no tomes, Juan. Voy a hacer con este caso que yo soy el ángel bueno. No tomes. Aparta, que es satanás. El ángel bueno. No tomes, Juan. Déjalo, Mariela. Déjalo. Este es el negro, ve. Sí, este sí. Este es el negro. Miren, pues. Hay cosas en la vida que uno nunca nos ha aprendido, va. Y estas cosas se aprenden, va. ¿Cómo se hace para...? Háganme... Sí, ya está le enseñando. Te agarra el vaso y... Tiene. ¿Qué dijo que me iba a tomar? Solo enseñándole esto ya a este en alfabeto. Mmm. Eh, pero... Creo que los sofás le ponen todo chipotones. Mmm. Imagínate. Y si así se le ponen gel y a usted cómo le va a poner, Juan. No debería de tomar. Es que no. Voy a tomar agüita, ¿yo? Vale. Y... Y el... El pan para calentar la sangre, mamá. Queríme un beso, mene. Ya. ¿Yo para qué? Va a quitar el mal sabor. ¿Me puedo hacer...? Sírvame, sírvame. No, sírvame. Ustedes sírvame. Yo le voy a servir a Quintay, porque usted ahorita está en mi casa, pa. Ahorita está en mi casa. Yo soy más bonito, baile. Yo no, baile. Ustedes sí, pero yo ahorita quiero probar. Espere. Y que te manda mucho eso. No, hombre, fíjate. Es una copadita. Una copadita. Mmm. Ah, sí, de un solo. Pues sí, déjale. Como que está tomando agua. Juan. Estoy diciendo que no tome, Juan. Uff. Ahí está, mene. Rojita le está poniendo la cara, mene. Mene. ¡Colorada! Ay, no me dijo que era pura huite de coco. Sí, sí, es pura huite de coco. Venga, siguiente hombre. Ay, yo le contaba yo la primera vez que me echaron una copada, no, hombre. No, no, no. Vamos a la posada. Un hurotrumpo brincaba. No. No es malo esto, que me tomo un piscineado. No, no, no. No, no, no. 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 Ya no siento nada, mene. No, hombre. Hay más. Yo le voy a botar. ¿Cómo lo vamos a montar? Póntenlo. Póntenlo. Mariana. Ya lo tomes, Juan. ¿Cómo crees? Ya está todo chapudo, mene. Sírpame el último. ¿El último? ¿El último? Con el último, pues, uno más. Ninguno, pa. Estoy sintiendo algo mejor. Siente como caliente, vea. Caliente, siento. Yo creo que quizás usted, usted, no, uno lo... Como este volado se agarra, más o menos así, ve. ¿Qué es lo que me voy a tomar? Enseñándole todo como a él. Ah, pues. Se le va un trago. Se le va un trago. Se le va un trago. Me va a servir el mío. Se le va un trago por más al lado, imagínese. Sí. Están tontas y así hacen chulo, eh. Sí. Sí. No me siento. Se le va a tomar todo, José. Aprenda a ti. Aprenda a ti tu volado, eh. Tú. Va. Yo, yo, yo lo voy a tirar. Aquí está otro. Está bien. Heis! Que grato. Qué grato. ¿Qué es se suena mucho? Pues. ¡Qué grato! Los ojos de mi abuela se le ve así grande. Miren, agudo. Yo creo que le vara mal postrándome. Venga, secreto, secreto. Juan. Juan. A ver qué es la reacción de él. Si es lo que es o qué. Está bien calmado. Está bien calmado. Está yendo. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes, viejo? Me siento. Yo me estoy sintiendo bien ya. Juan. Un poquito. Juan. Ya notó. Este es como... Pobrecita. A mí me da lápiz. Hombre, Mariela. Aquí está Pérez. Está en mi casa, viejo. Todo el modo, este poquito ya. Es fresco lo agarra. Pérez es el mañana, Juancito. Sopa de bolo le van a hacer. Mariela. Mariela. Ya viste que no había algo ácido ahí en el refri, un tomate o algo. ¿Usted qué me voy a dejar tomar? ¿Qué quiere? No. ¿Un tomate si quiere? Sí, algo ácido por ahí. No, no te lo quito. No, no te lo quito. ¡Ah! 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 ¿Tú lo quito? ¡Ah! 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 ¡Ah, sí! ¿Cómo lo hiciste? ¿Vaya? ¡Ah! 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 ¡No quiero magia! ¡Ah! ¡Ah! Un chorrito, Rene. Siente siempre, si aquí está en mi casa. La Mariela. Sí, ahí vino ya la Mariela. Aquí está en mi casa. La señora es bien guapa. Yo le dije, Juan. Es que yo le agarro. Siente. Ella es bien guapa. Me gustan las mujeres. A mí también. Guapa. Chula y chula. Siente después. Lo voy a agarrar. Ahí está la silla. Ahí está la silla. Ahí está la silla. Enténme. No. Ves, pico de rubana. Vaya puesta. Vaya puesta. Quiere la puerta y de entre Mariela. Puede agarrar feo. Juan. 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 Está aquí. Yo quiero música. Cante una canción usted. Cante una canción. Cante. Es que yo te quiero. Tanto. Tanto. Eso fue. Es la manera. Esa. Para describir lo mucho que te. Esa la vez. Amosito. Ay. Yo le voy a quitar la vieja. Ay. Pero a ver a quién. A mí no. Ay. Ay. Marielita. Ay. Juan, mire. Por favor. Ya no vuelva a traer a Juan a tomar aquí. Yo también. Yo que ni los ojos abre. Tiene la luz. Más que una bolsa. Tranquilita. Marielita. Venga pues. Eh. Déjenme clave con tus viejos. No trae así los ojos pues. Puro ojo de chiburcado. Venga tú mismo. Juan. Tranquilicia. Qué nombre. Venga pues. Vale. Voy a estar con usted pero. Juan. 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 Este es un pájaro pidiendo comida. Este hijo de Lule. No deja. Te lo voy a dejar mejor mucho. Ah. Hubiera sabido que así iba a estar. No le dejó. No lo dejó. Yo le dije comer. Juan. 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 No hombre. Tranquilo Juan. Te lo voy a dejar. Venga. Te lo voy a dejar. Venga. No le voy a dejar la cabeza. No ya no. Juan. Ya no hay hambre. Juan. 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 Tranquilo Juan. Este le agarró el cuello. Este le agarró el cuello. Mira. 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 Duro periquito australiano. Va. Ya estuvo Juan. Ya estuvo ya. Ya se acabó. Juan. Párese Juan. Párese. Ya estuvo. Si. El pinto. El pinto que estaba en la mesa. Y va a vaya. El pinto que estaba en la mesa llevaba ya. Tipo, ya miren. Buen. Acá. A esto no lo vaya a intentar ennaque. No, no. Este lleva hasta la reprise. No, no. Dejenla Mariela. Me lo esperas que la pueda golpear a usted. Yo le voy a ayudar a levantarlo. Juan, levántese. Sí. mire cómo se tira la tronco yo lo voy a dejar venga, échame el brazo aquí vengase mi carmelita ¿carmelita? vengase, lo voy a dejar hasta allá veamos no lo voy a dejar solo René porque lo encunatado va a quedar ya tengo que poner rápido en un boludo ay 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 carmelita Pate, gracias. Gracias, tío Marielita. Hombre, bien. Y hoy soy yo, René, mi amigo. ¿Cómo vas a mi amigo? ¡Qué linda tía! ¡Fu esto! ¡Ay, sí, te apuesto! ¡Vamos! No me sale nada, mamá. Ya, déjala pues. Déjala. Venga, pase, pase, venga. Venga, lo voy a dejar a la casa. Lo voy a dejar a la casa. Llevame, pues, Mariela. No, pues. No, Marielita. Míreme, pues. Míreme, míreme. Cómo no. Ábran los ojos. Soy yo, René, René. Soy yo. No me acuerdas, pues. René, usted, pues. René, venga. Échemelo. Lo voy a llevar a la casa. Llevame, pues. Lo voy a llevar a la casa. Ay, pero... No voy a llevar más para la villa. El monte no me lleve. Ay, hijo apoya lo que faltaba. Que voy a vomitar el tipo de nubes. No, Dios mío. No, Dios mío. Estaré pagando, Dios mío. Váñame. No. Va. Una llena. Se había tragado. Ajá. Vengase, vengase. Ay, mi amor. Deje, hombre. Sí, me va a romper la camisa, hombre. Me va a romper la camisa. Ay, no te preocupes. Te voy a mantener. Sí, usted la va a mantener. Tengo un poco hambre. Espera, espera, espera. Ya estuvo, hombre. Párense. Y que tan perro le agarró, eh. ¿A cuánto, hombre? No, yo, Rene, Rene. Yo, Rene, Rene. 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 ¿Qué pasó, pues? Rene, pues. ¿Y a quién está besando? Esta camisa está chupando, pues. Vengase, vengase. Vengase. Venga, échame el brazo. Te estás viendo todo. Todo lejos. Ay. Espera, espera. Espere, se te va a golpear. Me va a golpear. Te golpeó, va a golpear. Ay, no. Ay, dame. Voy a ver a mi novia. ¿Eh? Voy a ver a mi novia. Ah, esta va al ordi. A ver a ver a la novia. Agarró que vuelva. Voy a ver a mi novia. Ay, no aguanto. No aguanto. No aguanto, mi costilla. Ay, siénteme. Sí, ahí estés sentado. Ay. 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 Mi amor. Yo te amo también, mi amor. Ay. 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 Ush. Unos sopes. Unos sopes le quieren parar a mi novia. Juan. Mi amor, vení. Le quieren parar a unos sopes. Déjeme. Ay. Yo quiero a mi novia. Ay. Yo quiero besarlo. Te quiero que teje a tu bebé. Manchó. Manchó. Ay. Amén. Ay, hijo, cuya y cómo me voy a llevar a este niño para acá. Te quiero que teje. Ay. Venga. Va, va, va. Ya estuvo. Ya descansa un buen rato. Yo la quiero, mira ella. Sí, y yo también. Que ella es bien bonita. ¿Y le gusta? Me encanta. A mí también. ¿A quién le gusta usted, pues? No, a mí también me gusta que a usted le guste. Ah, gracias. Sí, gracias. Es bien bonita. Es bien bonita. Yo lo felicito. Ella me consiente. Igual que yo, yo lo cuyo a usted. Gracias. A mí también, ella me consiente. La chelita, vieja Mariela. Ey, no pues. Ey, usted no anda bolo, va. A Mariela chula. Usted es por fregarme, está. Usted es el puro cachulo. ¿A dónde va a bañar ella? ¿Ah? ¿A dónde es? ¿De qué? A Mariela. ¿A usted la de Carmelo quiere hacer más? A Mariela linda. Ya la quiere ir a vigiar al río igual que Carmelo. Ay, yo voy a agarrar maña de él. No pues Juan, chica, no me eche el cuero. Ahora entiendo lo que sentían ustedes aquel día que yo andaba a vos. ¿De qué fue el cómo lo está hablando, pues? No, 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 no. Ay, que así como hay. Ay, que así como lo está hablando, pues. No, 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 no. Gracias por ver el video.